Para dar nuestro apoyo, si es posible, un apoyo a algo tan maravilloso, ¿no es cierto? Como es armar una feria de libros y tratar de que la lectura llegue a todo el mundo. Y me han estado contando cosas lindísimas sobre representaciones que van a ser del principito y por el motivo de los 60 años de su aparición. Así que bueno, estamos muy contentas de andar por acá. Ana, ¿qué significa para usted que se realice un proyecto de esta enverdadura, fundamentalmente en el conurbano bonaerense? Yo además de ser escritora soy profesora y he sido de esta zona, de esta zona sur. Y bueno, este es un incentivo fantástico para que los chicos lean. Realmente me emocioné muchísimo cuando el señor secretario de esta cultura comentó que van a venir tantísimos chicos. Y eso es fundamental, el tema de la promoción de la lectura. Así que bueno, los felicito y me enorgullezco de estar en esta primera feria. Yo no creo en fronteras. Yo creo que hay un único país que es el de la comprensión, el del acercamiento entre la gente y el del afán por conocer, por superarse, por leer y por conservar principios éticos en la vida. Creo que esa es la única gran familia a la que todos debemos aspirar. Y yo siempre, a veces, algunas personas me dicen por qué yo doy charlas, por ejemplo, afuera y vengo a lugares apartados como Coronel Pringles o Junín o San Cristóbal. Y mi respuesta es, para mí no hay diferencia. Es decir, venir aquí para mí tiene emocionalmente el mismo peso, la misma importancia que ir a Berlín o a Estocolmo. Que él no recordaba una edad en la que no tuviera un libro entre las manos. Entonces yo creo que el acercamiento de los niños a la lectura es fundamental. Y los padres también, porque el chico es imitativo, ¿no es cierto? Entonces si ve a los padres con un libro en la mano, el chico va a tener el libro en la mano. Y si no, el chico no lo va a hacer. Entonces creo que es muy importante la ayuda que los padres puedan hacer con su ejemplo para que los chicos se interesen en la lectura, leer juntos, explicarles los textos. En fin, hay mil formas, ¿no? Ana María, ¿qué análisis hace usted con respecto a la educación que actualmente están recibiendo los adolescentes? Bueno, yo creo que el tema de la lectura, retomando un poco lo que decía María Kodama, creo que los docentes tenemos como misión acercar el libro, pero de forma placentera. La literatura tiene que ser parte de la propia vida, dentro de la casa y dentro de la escuela. Por ejemplo, cuando estuve participando del Plan Nacional de Lectura de la Secretaría de Cultura, nosotros lo que hacíamos era convocar a todo público a partir del libro. O sea, que convocábamos a los padres, a los profesores y a los chicos, todos juntos, y con el sentido de fiesta, de la fiesta del leer, no la cuestión del libro por imposición. Creo que la lectura no se puede imponer, sino que tiene que ser placentera. Y para eso el docente tiene que apasionarse por lo que hace para poderlo transmitir. Fondamentalmente los padres, quizás, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Perdón, María. Yo tuve la suerte de conocer a Borges en Nueva York. Yo soy músico, soy guitarrista, y se emocionaba del sonido de la guitarra. Sí, exactamente, le gustaba muchísimo el rajear. Y me hizo un piropo terrible, y yo guardo un recuerdo, dije, qué maravilla que es el recordarlo a los grandes en esa humildad que tenía el maestro. Pero la pregunta es esta. Yo manejo un programa, se llama Color y Sonido del Club de Asarte, por Caravillación, Sur Canal 7. ¿Qué tiempo le sacó la televisión a la lectura? Bueno, no sé, en el caso de Borges, ninguno. No, pero hablo en general, porque a él no le gustaba la televisión. Pero hablo en general, ¿no es cierto? Hablamos de los niños, hablamos de la juventud, inclusive nosotros, los mayores, que tenemos ese aparatito maravilloso, seductor, como es la televisión. Pero, ¿qué tiempo nos quita en la introspección, en el pensamiento, en la reflexión, en mirar hacia adentro, en un buen libro? Bueno, yo no sé, en mi caso particular yo no tengo televisión en mi casa. Entonces, digamos, cuando yo vuelvo, lo que hago es escuchar música y leer. Pero supongo que sí, justamente no lo tengo porque yo entiendo, me doy cuenta, que es algo que agarra, atrapa, ¿no es cierto? Porque es la imagen, el son más fácil, pero pienso que la televisión es un medio fascinante para educar a la gente. Lo que pasa es que en medio de, digamos, entre ese descubrimiento, esa... Tecnológico. Exactamente, tecnológico, esa inteligencia del hombre para llegar a hacer algo maravilloso, a lo que ya no estamos acostumbrados, pero que es casi una operación mágica, ¿no es cierto? El hecho de que una persona esté en paz... Es la palabra mágica. Exactamente, está en París y por una serie de cables debajo del mar puede verse la imagen y además conversar como si estuviéramos frente a frente. Es casi la bilocación, una cosa alucinante. Bueno, todo eso que es maravilloso desde el punto de vista de la creación a través de la inteligencia del hombre, tendría que servir justamente, sería un medio espléndido para educar, para elevar el nivel de la gente. Pero en el medio parece haber una serie así como de trolls, según la literatura escandinava, que se apoderan de eso, lo pervierten y es como... Dicen, la gente quiere y lo único que hacen es ofrecerle cosas que son horrorosas, ¿no? Hay que aprovecharla para cosas importantes, para difundir lo bueno. Pero naturalmente es un medio increíble. Yo estuve hace varios años en Venezuela. Entonces Venezuela era terrible, ¿no? Arriba, sucio, horroroso. Ahora no sé cómo estará esto, ya hace varios años. Entonces había un atasco y teníamos que ver al ministro de Cultura. Entonces el rector de la universidad que estaba conmigo estaba al borde de un ataque de nervios. Entonces me dijo desesperado, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, no sé, habrá otro medio para salir de acá. Vamos caminando. No, no, es muy lejos, pero le puedo ofrecer que vayamos en el subte. Le digo, bueno, está bien. Dejamos el coche con el chofer, fuimos en el subte. Yo quedé asombrada y tuve que decírselo porque el subte era como Ginebra. Es decir, yo estaba con un vestido blanco, hubiera podido sentarme en el suelo, levantarme y seguir y llegar a ver al ministro. Entonces yo le dije realmente qué cosa increíble era para mí el shock de ver lo que era la calle y lo que era eso, que yo pensé cuando bajé, dije, bueno, esto lo que va a ser. Y tuve que decírselo sinceramente. Y entonces él me dijo que eso había sido gracias a una campaña de televisión cuando comenzaron a construir el subte para que los ciudadanos cobraran conciencia que eso era de todos, que eso era para el bienestar de todos, que eso iba a acelerar, digamos, el traslado de ellos a sus trabajos, a sus hogares. Y había sido un largo trabajo el tiempo que duró la construcción del subte. No sé si eso sigue o no, pero de todos modos quiere decir que cuando se hacen las cosas con una buena finalidad, la televisión es un medio fascinante para lograrlo.